vamos para un tom y dame, porque esto es un tom y dame las redes sociales son buenas usted puede entrar a través de las redes sociales, el escuadrón el escuadrón radio en Instagram, YouTube el escuadrón, dale a la campanita, suscríbete que necesitamos ahí que te suscribas para que veas todo el contenido de todas nuestras bromas, todo el show todas las cosas, los temas interesantes que hay, claro que si usted tiene que entrar allá, el escuadrón radio, búscalo también por arroba el escuadrón radio, arroba el escuadrón radio y te va a salir la página de YouTube eso, anyway, señores y señores las redes sociales es algo, verdad, y una de las redes más, verdad, que auge ha tenido y tuvo y tiene, es Facebook pero obviamente mucho chamaquito ha cambiado a Instagram no les gusta Facebook, pero hay una gente en específica, una edad como entiendo yo, como de 30 para arriba o 35 para arriba, que usan mucho Facebook, so anyway, para enterarse de bochincha, enterarse de muchas cosas del amor, hacerle enamorarse pero también es bien peligroso ¿por qué? porque a veces demostramos nuestros sentimientos a estas redes sociales y todo el mundo sabe lo que te está pasando por ejemplo, yo he visto redes sociales que hasta, tú pones un post o lo que tú pongas y tú entiendes que está dejado o está dejado se dejó por depende de lo que tú entonces, también está la tiraera y tú vienes y ya, mira esta le voy a tirar entonces tiras indirecta y tú rápido esto es una película bien cañona o sea, es una película está mejor que que Netflix hay películas que están mejores que Netflix de verdad que si entonces tú vienes oye, esto está bueno y entonces ya tú sabes que hay una discordia contra alguien una tiraera muchas de las cosas también los trabajos tienes que tener cuidado porque si tú hablas del trabajo hay trabajos que lo usan en contra tuya así que mucho ojo y cuidado porque lo usan en contra tuya está el que falta y de momento pone una foto en la playa y se joró mira te fuiste en Miami viendo a Pluto exacto, ahí está por el foto no, pero tú vas a decir no, es que eso es del año pasado que yo la puse ahora claro sorry we pero hay gente que lo usa en forma de tiraera de esto, lo otro y será bueno será malo entiendo yo mi opinión tú has visto o lo has hecho alguna vez alguna tiraera di la verdad sí, una vez tiraste, tiraste yo tiré yo tiré yo tiré un par de puyas yo tiré un par de puyas es que me salen como que tengo el coraje de momento y tiro un par de puyas exacto y tú Maggie pues mira no te niego no en cosas mías personales sino que sí me molestan cosas que suceden en el país y él ahí tira pero no te has ido a la persona con nadie no, trato de evitarlo con un suegra no, no con un primo un hermano no, me pasó algo ahí está ajá me pasó con algo porque el que entra a mi facebook no entres por qué no, no pero el que entra a mi facebook sabe que a mí lo que me gusta son las cosas como medio graciosas ajá posteaste por eso porque es relacionado al juego de dominó por ejemplo hay gente que viene y pone una canción romántica vamos a poner puso algo un mensaje romántico es por algo no me venga con esto ay por qué me gusta el mensaje ay por qué me gusta el mensaje ni el cole en alguien pensate que pusiste la canción pero hay veces que las canciones gustan no necesariamente y es que pero cada canción tiene cada canción no, no, pero cada canción tiene un mensaje claro y ese mensaje tú lo tuviste que haber pensado por algo o por alguien o que te pasó o que es esto y tú lo posteas eso es claro a mí esa leña de que ay no porque me gusta el mensaje mira, este vamos con el Dr. Roque que lo voy a decir muchas canciones así que no lo vengas a meter mira, eso lo sabe decir lo sabe el formadero lo sabe el que vende lo sabe el que vende batata también y el que vende canicas ahí en la esquina también y el que vende los billetes todo el mundo lo sabe pero vamos a presentar al que nos va a estar hablando sobre esto le diste el bolón mami le diste el bolón te llevaste el bolón ahora se está llevando bienvenido al Dr. Roque buenas, buenas noches ¿cómo están chicas? ¿y cómo está Francis Manuel? ¿quién? Francis Fox espérate ¿cómo es? ¿cómo es Francis? Fox sí 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 qué cómica qué cómica Francis zorro en español ya sé ya sí esa es la traducción ¿no? es que a Francis Manuel ya lo votaron porque la estaba muy fresita ah eso era ok es verdad se me caía mal pero tú me caes mejor pues mira Francis Manuel no pagaba por lo menos Francis Fox paga pues mira déjame soltar te voy a soltar y vamos al tema pues mira suéltese suéltese pues mira esto de las redes sociales que te pere espérate que te pere que tú dijiste con qué te viene tú dijiste que Francis Manuel no paga exacto mira el que paga Francis Fox que es el que tiene chavo con el apellido en inglés bueno vamos a ver esto de las redes sociales la tiradera toda esa cuestión ¿qué pasó ahí? cuéntame bueno en primer lugar hay mucho odio que se mentira ¿verdad? y lo que sucede es que la gente se escuda porque acuérdate que no es lo mismo decirle las cosas a alguien de frente que estar detrás de una pantalla y muchas veces cuando tiran mensajes de odio ya sea por personas por su raza por su peso por su etnia por su origen por diferentes situaciones físicas o hasta por escribir una palabra mal algunos se creen que son profesores universitarios de español pues te critican y hay personas que no tienen más nada que hacer con su vida que tratar de aumentar su autoestima bajando la de los otros tratar de buscar ser felices haciendo infeliz como están ellos a los demás y da una da una una plataforma todas las redes sociales donde tú puedes hacer un perfil falso porque cuando tú buscas mucha gente de las que hacen ¿verdad? comentarios de odio no tienen ni siquiera su foto son perfiles falsos y son tan cobardes que se escutan un perfil falso para hacer tratar de bajar la autoestima de lastimar a los demás y esto es un tipo de persona común no es lo mismo que tú un día tengas un desacuerdo ¿verdad? como estaban comentando estoy hablando de que hay gente que se dedica a ser hater a ser odioso a ventinar ¿no te acuerdas el día que yo tiré un post de algo de las mujeres para que se respetaran y me dijeron que yo era que yo no me acuerdo el nombre misógino creo que era la palabra perdóname ¿cómo? misógino que odias a las mujeres te habían puesto por ahí así me habían puesto diablos que difícil por eso fue que Francis Manuel se cambió a Francis Fox después de eso imagínate como lo traumó mira mira lo que yo le dije zúmbale papi pues miren en obvio esto no se daba antes porque no existía en la impunidad la gente se siente impune ¿verdad? que puede decir lo que sea cualquier comentario despectivo de odio y siente que no va a pasar nada pues como ¿qué tú vas a hacer? si es un perfil falso no sabes quién es entonces uno tiene que aprender como una idea uno sabe uno sabe bueno a mí me mandó un rico Michael Jackson y yo what the fuck pero Francis lo que pasa es que si cogen a uno con la autoestima afectada uno está débil emocionalmente hay comentarios que pueden empujar hasta tragedia como ha habido en Estados Unidos donde ha habido cyberbullying y artistas le tiran hasta con los tenis artistas que están bien pegados pero eso ahí hay una mezcla acuérdate también que hay una mezcla de envidia en muchas personas no pueden ver a los demás bien y tratan de buscar la manera de hacerlos sentir mal yo siempre recomiendo a las personas que si se compra un carro no tiene por qué estarlo posteando si va de viaje no tiene por qué estar posteando todo lo que hace porque eso genera envidia hay gente que a lo mejor la envidia viene viene de obviamente personas que quieren tener lo mismo que tú o quieren estar mejor que tú o sea aprendieron a eso y de verdad eso no es malo mira yo no envío si aquel tiene un televisor más grande que yo pues está bien tiene un televisor más grande que yo se lo dio felicidades pero entonces hay gente que tú ves imagínate este llegó con un 42 yo voy a traer un 75 para acá para que lo vea y voy a poner la caja en el frente el zafacón para que cuando pase el vecino lo vea 75 los hay lamentablemente los hay eso es así y no tan solo que es que quieres lo que tú tienes es que hay gente no quiere lo que tiene sino que que le mortifica que verte bien yo había visto yo había visto un video de un un psicólogo hace tiempo este no recuerdo el nombre ahora pero decía que había gente que te odiaba sin ni siquiera conocerte que había gente que te deseaba que tuvieras pérdidas sin ni siquiera tú haberles hecho algo en la vida o sea que si ahí la salud mental está tan y tan mal que lo que veo en las redes sociales es una réplica de lo que hay en la cabeza de las personas y por eso tuve gente que empieza si no hay nada que criticar pues te criticaron porque pusiste una C de una S te falta un exento pero algo buscan porque son de lo que estoy hablando no es como le dije ahorita alguien que un día tenga una dificultad no es de gente que se dedica a esto y tú te metes a perfiles falsos y tú ves que todos los comentarios son de odio y realmente si uno eso no tendrá que ver con algo que le haya pasado en la niñez o algo que aprendió en la niñez mira eso es tan sencillo no se puede justificar eso es tan sencillo como que son personas malas así de sencillo no podemos buscar la muchacha existe gente buena en el mundo que les gusta ayudar a los otros existe gente que celebra los logros de los demás y existe gente que les gusta hacer daño se lo disfrutan son malos la maldad existe las personas malas existen no todo el mundo es bueno disculpa lamentablemente que consejo nos puedes dar para evitar esto o que podemos hacer cuando nos topamos lo primero que hay que hacer es no contestarle así de sencillo bloquee a la persona y no le conteste porque está buscando eso mismo que usted le conteste para crear yo he visto gente que terminan y terminan en amenaza siguen parecen historias de varios capítulos contestándose por eso está viendo en este tema de la política oh si en la política hay una muchacha que le dicen creo que besito pintado que la critican porque ya va por ahí comiendo en los restaurantes y haciendo reseñas en cuestión de físico también hay una muchacha que te hace contenido de de recetas prediabéticas entonces la gente la critica pues verdad ya tiene su dientito este separado y entonces la gente mira arreglate ese diente todo lo que pegue aquí todo le van a alguien le va a buscar la punta de alguna manera de alguna forma y a esa gente hay que hacerle y decirle mejor pues verdad váyanse a la mierda el refrán el refrán que dice que a palabras necias ha habido sordo no es lo primero si tú le das si tú le contestas si tú le contestas pues sabes que le estás dando eh pauta y va a seguir la situación eso es lo primero lo segundo es la manera afecta también ojo que no prendo verdad en ese aspecto estaba hablando de de esa eh persona que hace contenido verdad que ella va a comer a restaurantes besito pintado sí esa es la obviamente esposa de sad gordo nosotros tuvimos a sad gordo aquí el esposo lo tuvimos aquí cantando reggaetón pero en cierto sentido afecta emocionalmente hasta qué punto verdad uno puede verdad ahí entraría un especialista como usted eso es así porque si en el caso de ella gracias a dios ella pues tiene una una muy buena personalidad ella se ríe exactamente y hay que tomar esa actitud que tiene ella que le resbala y no le importe porque realmente tú no sabes ni quién rayo es la otra persona y tu autoestima tu valor como persona lo que tú eres no se puede fundamentar en la opinión de gente que no sabe ni quién demonios son ok eso hay que tenerlo bien claro entonces en las redes sociales no se puede caer en el detalle este porque ese es el problema la adicción que ocasiona las redes sociales y te explico qué adicción ocasiona la adicción a los likes a la aprobación ok entonces a veces la gente se envuelve en crear mucho contenido en tirar muchas cosas buscando los likes empieza enseñando un pedacito de la mano y termina enseñando todo casi todo porque están buscando likes aprobación y mire la única persona que la tiene que aprobar usted es usted mismo usted tiene que saber quién es no tiene que fundamentarse en más nadie así que hay que trabajar con la autoestima si usted ve que le está afectando esto significa que su autoestima está baja quizás hay alguna situación también de estado de ánimo afectado y tiene que entonces si ve que le está afectando tiene que cogerse una vacacioncita de las redes sociales eso es lo que tú haces mira le dices así fácilmente le deseamos toda la bendición del mundo vaya con Dios y le voy a decir algo bien cierto la gente que se dedica a criticar a buscar defectos a inventarse defectos o historias o chisme o tenga la certeza que esa persona es un infeliz y por eso mismo es que lo hace porque no está feliz con su vida una persona que está feliz en su vida conforme con su vida y tiene cosas que hacer no tiene tiempo para hacer estupidez en la realidad pero nunca por su condición ¿dónde lo pueden conseguir? bueno en Facebook doctor Bernardo Roque es psicólogo o 787-716-0050 716-0050 y en las redes sociales pueden criticarme lo que sea que a mí no me importa ok así que no importa mira el que mira y el que el que critique al doc ¿qué le vamos a decir? al que critique al doc ahora mismo así le va a salir se me cuidan mucho bendiciones gente y para adelante que nadie tiene por qué juzgarlo a usted más que usted mismo y Dios ok